Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. Aquí lo tienes cumplido, los calles te prometimos, aquí lo tienes cumplido. De cuantos de este día te festejaron aquí y honraron en tu caquilla. De cuantos de este día te festejaron aquí y honraron en tu caquilla. Te festejaron aquí y honraron en tu caquilla y honraron en tu caquilla. Tú no vas, siempre has tenido, no olvides que de esta vía. Tú no vas, siempre has tenido. Tú no vas, siempre has tenido, no olvides que de esta vía. Tú no vas, siempre has tenido. Tú no vas, siempre has tenido, dejándome a la milera. Tú no vas, siempre has tenido, dejándome a la milera. Desde que de esta vía. Destandome a la milera. Desde que de esta vía. Desde que de esta vía. Desde que de esta vía. Si más tendremos tu sitio, extenderemos tu fama y viviremos contigo. Y viviremos contigo, y viviremos contigo. Adiós queridos vecinos, adiós amigos presentes, adiós queridos vecinos. Adiós queridos vecinos, adiós amigos presentes, adiós queridos vecinos. Adiós queridos vecinos, es tan lo que nos recuerda, nos mantenga siempre unidos. Adiós queridos vecinos, es tan lo que nos recuerda, nos mantenga siempre unidos. Es tan lo que nos recuerda, nos mantenga siempre unidos, nos mantenga siempre unidos. Hasta el año venidero, santo, que bendito y bueno. Hasta el año venidero. Hasta el año venidero, santo, que bendito y bueno. Hasta el año venidero. Hasta el año venidero, santo, que si Dios nos da salud, a cantarte volveremos. Hasta el año venidero, santo, que si Dios nos da salud, a cantarte volveremos. A cantarte volveremos.